Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de origen extranjero que participó activamente en el cine mexicano, esto en su época de oro. Sin duda es recordada por el público cuando participa en la mítica película El Hombre de Papel. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que sostuvo un tórrido romance con la doña María Félix, con la cual tendría un fuerte conflicto ya que la acusaría de haberle robado costosas joyas, de hecho se sabe que la metió a la cárcel. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Alida María Lara Bon, mejor conocida como Alida Bali, nace en Pula, Reino de Italia, un 31 de mayo de 1921. Se sabe que perteneció a la realeza, pues recibiría el título nobiliario de varonesa del Sacro Imperio Romano Germánico, dado que sus antepasados habían pertenecido a este honorable círculo social. Siendo adolescente, decanta por el mundo de las artes, incluso se afirma que siendo muy joven estaría participando en el cine estadounidense. Tuvo en su haber más de 30 películas y 50 obras de teatro, en donde mayoritariamente fue protagónica. En la Segunda Guerra Mundial cayó en la cárcel, pues la consideraron espía, pero sobre todo estaba acusada de haber realizado propaganda fascista. Sin embargo, saldría libre gracias precisamente a la influyente familia que tenía. Pero la acondicionan para seguir trabajando en los Estados Unidos, situación que la lleva a refugiarse por un tiempo en México. Algunos afirman que sí realizó labores de espía, ya que tenía la habilidad de hablar seis idiomas, pero sobre todo perseguía ideales comunistas. Su presencia en el cine mexicano se hace más representativa cuando trabaja en la mítica película de Ismael Rodríguez El hombre de papel, 1963, donde se afirma que sostuvo un breve romance con el primer actor Ignacio López Tarso. Posteriormente, participaría en algunas telenovelas. Regresando un poco en el tiempo, a principios de 1952, se ve envuelta en uno de los escándalos que afectaría sobremanera su carrera, pues hallarían muerta a una joven de sociedad precisamente en la casa de Alir. La policía encontró drogas y rasgos de violencia sexual, por lo que la acusarían de haberla ultrajado. De hecho, caería en la cárcel por algunas horas. En lo que respecta a su vida personal, se sabe que oficialmente se casó en una sola ocasión con un caballero de nombre Oscar de Mejo, con el cual engendraría dos hijos. Se sabe que problemas de infidelidades y malos tratos por parte del caballero, la relación terminaría en divorcio, esto, en el año de 1952. María Félix, como es sabido, fue una mujer que le gustó sobremanera la cultura francesa, situación que la llevó a estar por algún tiempo radicando en ese país. Precisamente ahí conoce a la bella Alida Valle, la cual queda prendada de su belleza, por lo que más adelante entablarían una especie de relación, pero de carácter sexual. Se sabe que en varias ocasiones fueron denunciadas, dado que contrataban a bellas damas para realizar actos que tendrían que ver con orgías. De hecho, se sabe que la doña María Félix tomaría la decisión de desintoxicarse en una institución especializada, dado que esa vida le estaba trayendo severos problemas de adicción. Ya para 1960, María comienza a tener problemas con Alida, ya que detectó que le faltaban muchas alhajas costosas, las cuales, en algunos casos, tenían un valor incalculable. Acto seguido, dándose cuenta que la había robado, toma la decisión de denunciarla. Sin embargo, como es sabido, tenía muchas amistades poderosas las cuales le ayudaron a salir de la cárcel. Esta bella y talentosa mujer muere en Roma, Italia, un 22 de abril de 1921, a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¿Necesita dinero? Se lo prestamos. No lo necesita, se lo cuidamos. Cuenten con el Banco del Comercio, un banco con ideas modernas.